Para poder descargar el programa Reboot debemos entrar a la página de tenorshare.es En la página principal deberás hacer clic donde dice Tenorshare Reboot para poder descargar el programa. En esta página podrás conocer todas las características de Reboot y también todos los beneficios que podrás obtener al descargar este maravilloso programa. Reboot podrás utilizarlo para reparar bloqueos y hacer restauraciones en iOS. También podrás hacer actualización de software sin la necesidad de utilizar iTunes. También brinda soluciones para TV de Apple y reestablece fácilmente iPod, iPad y iPhone. Existen dos versiones que podrás conseguir de Reboot. La primera es la opción gratuita para solucionar problemas sencillos y la segunda es la opción paga que podrás solucionar problemas más complejos y profundos. Tú decidirás cuál de las dos opciones te conviene más y se adapta a ti. Al final de la página de tenorshare Reboot conseguirás una sección donde todas las preguntas más frecuentes serán respondidas para ti. Ahora podrás iniciar la descarga del programa Reboot de Tenorshare y empezar a realizar las reparaciones que necesitas. Cómo entrar y salir de modo recuperación con Reboot Lo primero que deberemos hacer es conectar nuestro dispositivo al ordenador mediante el uso de un cable USB. Ahora procederemos a abrir la aplicación Reboot de Tenorshare en el ordenador. Esta aplicación se encargará de detectar automáticamente tu dispositivo. Ahora puedes hacer clic en entrar en modo recuperación. Ahora te enseñaremos cómo reparar iPhone con modo estándar de Reboot. Ahora abriremos Reboot en nuestro ordenador. Le daremos clic a empezar. Luego haremos clic en reparación estándar. Esto dará inicio a la descarga del firmware correspondiente. Luego aparecerá una ventana de diálogo indicándote que debes presionar unos botones específicos de tu dispositivo. Esto dependerá del modelo que tengas. Recuerda que tu dispositivo debe permanecer conectado al ordenador a través de un cable USB. Ahora procederemos a poner tu dispositivo en modo recuperación. Para ello presionarás los botones específicos como se habló anteriormente. Podrás ver la imagen de una laptop en tu dispositivo. Eso significará de que ya estás en modo recuperación. Reboot detectará automáticamente este modo y empezará la reparación estándar. Este proceso tomará varios minutos, así que por favor sé paciente. Al finalizar la reparación, tu dispositivo se reiniciará y empezará a funcionar con completa normalidad. Cómo reparar iPhone con modo avanzado de Reboot. Abriremos Reboot y daremos clic a empezar. Y seleccionaremos modo de reparación avanzado. Recuerda conectar tu dispositivo al ordenador mediante un cable USB para que Reboot lo detecte. Una vez detectado tu dispositivo, Reboot te indicará qué firmware descargar. Debes recordar que este firmware es específico para el modelo de tu teléfono. Recuerda que el proceso de reparación profunda toma varios minutos, así que por favor sé paciente. Una vez terminada la reparación, tu dispositivo se reiniciará. Una vez se haya reiniciado tu dispositivo, podrás utilizar tu iPhone con completa normalidad. No olvides hacer tus configuraciones básicas como son localización, región, país, idioma, red Wi-Fi, seguridad, Face ID y otras características. Cómo restablecer iPhone con Reboot. Primero conectaremos nuestro dispositivo al ordenador mediante el uso de un cable USB. Abriremos Reboot en nuestro ordenador, daremos clic en la opción Reestablecimiento de fábrica y confirmaremos. Esto hará que el firmware correspondiente se descargue automáticamente. Daremos clic a confirmar y empezaremos la restauración. Esto tardará varios minutos, así que por favor sé paciente. Cuando finalice la restauración, tu teléfono se reiniciará de inmediato. En tu pantalla aparecerá una nueva ventana de carga. Deberás esperar a que ésta se complete. Una vez finalizada esta ventana de carga, podrás iniciar tu teléfono con completa normalidad, configurando la locación, la región, el país, el idioma, el bloqueo de activación, el Face ID, la red Wi-Fi y más. Para más información de este y otros productos, visita nuestra página tenorshare.es. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.